Plátanos, huevos, leche y azúcar es lo que necesitas para preparar esta delicia. Si te gustan las recetas fáciles y económicas, no te olvides de suscribirte a mi canal y de activar las notificaciones con la campanita, si no YouTube no te avisará de mi próximo vídeo. ¡Comenzamos la receta! Pon caramelo líquido en tu molde. También puedes hacerlo con 5 cucharadas de azúcar en una sartén a fuego medio sin moverlo. Necesitas 6 huevos. Precalienta tu horno a 170 grados. 700 mililitros de leche. 180 gramos de azúcar. 2 plátanos maduros. Esto es opcional, puedes añadir 100 gramos de queso crema. Usa tu batidora para batir muy bien todos los ingredientes. Vierte la mezcla en tu molde. Mételo en el horno a 170 grados 40 minutos. Espero que te haya encantado esta receta. Si quieres apoyar mi canal, no te olvides de dejar un buen like a este vídeo y un comentario por aquí abajo. Si no te quieres perder mi próxima receta, puedes suscribirte gratis. ¡Hasta el próximo vídeo, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo, amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!